Adiós a las madrugadas para sacar citas en los EVAIS, pues ya en los 19 centros médicos que existen en Pérez Celedón se realiza la solicitud por Internet. Ese servicio se logra mediante la página web de la CACO Salicense de Seguro Social. En la cita en línea, el asegurado puede obtener una cita en donde puede elegir fecha y hora según disponibilidad de agenda médica, cancelar una cita aunque no se haya obtenido por Internet, consultar cita aunque no se haya obtenido por Internet, al ingresar al sistema le solicitarán el número de identificación, saber cuál es su centro de atención y la fecha en la que expira su carnet. Si la cita es para una persona menor de edad, en este caso menores de 12 años, el padre o la madre deberá introducir sus datos para ingresar al sistema. La cita deberá quedar registrada a nombre del menor. Eso sí, la población tiene que estar muy pendiente porque en ocasiones horas muy tempranas se acaban. Ya eso está implementado, eso es una ventaja para unos pero una desventaja para otros, ¿verdad? Porque el funcionario que, el usuario que tiene acceso al Internet y facilidades tecnológicas lo puede hacer, pero hay muchos usuarios que no tienen esa facilidad, ¿verdad? Entonces, también eso hace que las agendas se llenen más rápido. Entonces, ya a las siete y media ya no hay campo, ¿verdad? Entonces, la gente se mete al sistema a sacar su cita y se encuentran con que no hay cita. Entonces, empiezan las inconformidades y las quejas. Pero eso es por el mismo sistema, tiene sus ventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿verdad? La gente tiene que armarse de paciencia para eso, porque los primeros que accesan al sistema son los que van a lograr cita. Si está entre las siete y media, ocho, ya no hay cita. Para algunos adultos mayores se les dificulta el acceso a Internet, por lo que las autoridades piden solicitar ayuda en los EVAIS o bien a algún familiar. Como las situaciones que se presentan ante un cambio, ¿verdad? Siempre cuando se introduce un cambio, digamos, la administración de ese cambio requiere, digamos, de ajustes. En este caso, digamos, yo pienso que un adulto mayor no tiene posibilidad de accesar al sistema por su edad, por la falta de tecnología, etc. Debe acudir a un familiar que le ayude, ¿verdad? O ir a la sede de EVAIS a solicitar ayuda, ¿verdad? Ese sistema está dando buenos resultados. Sí, sí hay buenos resultados, como le digo. El problema es que las agendas se llenan más rápido y más rápido la gente se queda sin cita. Entonces, se supera la capacidad de respuesta del servicio y entonces empiezan las inconformidades de la gente, ¿verdad? Las madrugadas y las filas y los periodos largos de ayuno, especialmente los pacientes crónicos, diabéticos, ¿verdad? Este, y todos los inconvenientes de transporte también que tienen en las diferentes comunidades. En la institución esperan que cada día la población aprenda a utilizar mejor este servicio. ¡Gracias!